Y hace ocho años, hace ocho años que estoy con el tema de la chipa, cuando yo empiezo a fabricar la chipa. ¿Vos producís entonces? Sí, yo produzco la chipa. ¿Cómo se produce? ¿Tenés alguna receta en especial? ¿Es una receta única la de la chipa? O digamos, cada uno prepara de acuerdo al ingrediente que desea utilizar. No, más que nada, más que nada, cada uno tiene su receta. O sea que en un momento varían las recetas. Por eso es que cada persona o cada fabricante le va dando un toque especial a esto. Y diferencias hay en todos lados, ¿verdad? O sea que hay muchas maneras de preparar la chipa. Todo depende del toque personal que cada uno le va poniendo. ¿Este es chipa paraguay directamente? Sí, chipa paraguaya. Sí, esto yo fabrico en alberde. Y voy viniendo todas las mañanas y ando acá. Normalmente le vendo a la gente paraguaya que está en la zona del mercadito o si no en esta zona también acá, que se suele comprar bastante. ¿Qué tipo de horno utilizas para cocinar? Y hasta ahora utilizamos el famoso tatacua, o sea el horno de barro. Es lo mejor, ¿no? Y sí, hasta ahora es lo más recomendado porque resulta ser que la chipa necesita calor. El calor, digamos, en el plan del horno necesita estar caliente porque de por sí la chipa no se levanta. O sea, uno utiliza un horno panadero que no se barre, entonces corre el riesgo de que se aplaste la chipa. ¿Cómo aprendiste a hacer esto? Y aprendí gracias a mi suegro y mi suegra. O sea, yo quiero comentar a la gente que yo jamás fui chipero. O sea, yo no vengo de una generación de familia de chipa, sino que en un momento por esas cosas de la vida me vi obligado a salir a la calle y empecé vendiendo chipa, siendo vendedor. Y a medida que iba, iba, ¿cómo te voy a decir? Fui aprendiendo las recetas y empecé a innovar. Yo empecé a fabricar mi propia chipa también para ganarme el pan de cada día. ¿Viste todos los días a Formosa, no? Sí, todos los días vengo de Alberti. ¿A quién la venís y a quién la te vas? Y vengo a las 7 de la mañana, normalmente vengo con la primera lancha de allá. Y depende del movimiento comercial. Hay días que me voy a las 8 de la mañana y hay otro día que por ahí me tengo que ir a la 1 de la tarde. Todo depende del movimiento comercial. Pero se vende, ¿no? Sí, se vende. Es cuestión de andar, de caminar un poquitito. Y como todo trabajo tiene su sacrificio, es cuestión de meterle pata. ¿Te gusta Formosa? Me encanta, me encanta. Realmente me encanta. Como siempre digo, aprovecho, me gustaría venir a... ¿Dale? ¿Clientes? Sí, clientes, clientes. Son clientes. Sí, justamente ya casi la mayoría me conoce acá. Y me encanta Formosa. Yo como formoseño, te puedo decir que... Hace muchos años que vivís allá. Sí, muchos años. Y yo vendría a ser lo que vendría a ser el famoso formoseño alberdeño, ¿verdad? Porque yo nací acá, pero me crié allá. Pero, claro, Argentina lo lleva acá en el alma, ¿verdad? Y claro, somos personas que tenemos más... El alberdeño tiene más el corazón puesto acá, en Formosa. Nosotros nos sentimos más formoseños. Para nosotros el alberde es un barrio más de Formosa. Y como siempre digo, y si nunca... Hay gente que muchas veces quiere ser desagradecida. Pero nosotros somos agradecidos con el pueblo argentino. Todos mis hijos son argentinos. Ellos, gracias a Dios, vienen, estudian acá. Y no me puedo quejar de Argentina. Por eso es que doy gracias a Dios por el trabajo que tengo. Y que hasta ahora la estoy remando. Y que puedo, por lo menos, hacer lo posible para que ellos sigan continuando acá su estudio. Que ellos puedan realizarse como personas también acá.